Gracias compañeros, así es, estamos ubicados ya en el circuito en materia de criminalidad organizada y corrupción. Hoy se desarrolla la audiencia inicial para los señores Héctor Herrera, Darío Ardón y Carlos Luis Guevara. Pues ellos son implicados en la ampliación del caso Hospitales Móviles. Ellos comenzaron este proceso judicial desde el pasado jueves cuando fueron enviados a la cárcel de Támara donde cumplían la medida cautelar de detención judicial. Hoy se conocerá si continúan en el proceso bajo la medida de prisión preventiva o medida distinta a la presión o si también se les dicta sobreseguimiento definitivo o provisional. Esos son los escenarios que podrían enfrentar estas personas que son acusados de diferentes delitos, entre ellos fraude y abuso de autoridad. Hoy se estará conociendo esta audiencia inicial. Mientras tanto, en el caso de las ex ministras Alba Consuelo Flores, Rocío Tábora y la ex viceministra Roxana Rodríguez, al igual que la ex empleada de Inves H, Bessy Rodríguez, se está a la espera de que se den las capturas o en su efecto se presente una nueva solicitud de presentación voluntaria. Recordemos que hay una estrategia que está siguiendo la defensa de estas cuatro implicadas, la cual, según lo que se ha analizado por parte de algunos abogados, estaría buscando detener el proceso. Nosotros vamos a estar pendientes desde este lugar aquí en la capital de la República para darles a conocer a ustedes detalles sobre este caso. Con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas, regreso a Estudios Principales. Gracias.